Muy buenas tardes, bueno, ya estamos en un primer escalón de mercado, parece que intenta recuperarse, vamos a ver una opción, esta mañana hemos visto algo, pero se empieza a completar, empieza a empujar el mercado hacia ese punto y está, está, está interesante, está muy interesante, decía Alejandro Dumas que el bien es lento porque va a cuesta arriba y el mal es rápido porque va a cuesta abajo, entonces entiendo que el bien es Bitcoin cuando sube y el mal es Bitcoin cuando baja. Podría ser así, pero no lo es, porque también le sacamos Bitcoin a partido al Bitcoin cuando baja, un poquito menos, sí, ya lo sé, por supuesto, porque tiene mucho más riesgo, porque es otra cosa, pero, pero, no tienes por qué apalancarte, ojo, no tienes por qué apalancarte para ponerte en cortos. Bien, dicho esto, si quieres saber más, el viernes hacemos una presentación del nuevo plan formativo, si quieres asistir a esa presentación, que va a ser privada, es un webinar privado, escribe un email, me mandas un email a cursos arroba cryptosharks.pro o cryptoneustv arroba gmail.com ahí lo tienes, ¿vale? cryptoneustv, bueno, como viene el canal, con el latina, español, español, y sin embargo, cryptosharks es otro rollo, es lo que tiene, en fin, mi mechín, bueno, no me voy a enrollar más, vamos al lío, venga, comenzamos. Bueno, 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 pues esto sí es Bitcoin, y esto sí es una historia reciente, de las cuales Bitcoin va haciendo historia, valga la redundancia, no la rebuznancia, como dice alguno, la redundancia, ¿por qué? Bueno, pues porque en la historia de la rebelión de los camioneros en Canadá, se les cortó la financiación, al principio, bueno, pues estuvieron mediante una plataforma de crowdfunding, y el gobierno al final, pues bueno, les cortó las alas en esa plataforma, eso fue bastante fácil, porque, claro, es el sistema monetario normal y corriente, entonces, ese es fácil de cortar, pero, ¿qué pasa? ¿Qué decidieron cuando ya GoFundMe, la plataforma que utilizamos, para, tachán, el último intento de fecundación in vitro de Verónica y Borja, os dejaré por aquí debajo el link, os dejaré por aquí debajo los links de los, de los wallets, ¿verdad? Invertir en vidas es invertir en ti mismo. Fijaros, ¿eh? Hace siete días, la última persona que se ha molestado en decir, venga, estamos aquí, 23 donativos. Poco o mucho les va a ayudar, pero, no sé, pensaba que teníamos una comunidad mejor. Y, en fin, vuelvo, vuelvo para atrás, porque no me quiero enfadar. En fin, es algo muy particular, muy privado, y cada uno, pues, hace lo que cree conveniente, por eso no me voy a enfadar, evidentemente. Es la libertad. Hablamos de libertad, pues la libertad también, pero la libertad empieza por la vida. Eso. GoFundMe, bueno, pues, fueron frustrados, porque, bueno, pues, ya sabéis, fácil, cortar el fiat, no. Pero, ¿qué pasa? Que cambiaron a una alternativa, impulsada por Bitcoin. ¡Talicoin! ¡Talicoin! Bueno, pues, se recaudaron 540.000 dólares en criptomonedas, incluida una donación de un Bitcoin completo del director ejecutivo de Kraken. Lo hiciese porque, bueno, le ha venido bien para hacer publicidad, lo hiciese, por lo que le hiciese, chapo. Chapo. Bien, ¿qué pasa? Que ahora, bueno, pues, el juez ha dicho, tío, es que no podías haber hecho esto, no podías haber hecho entrar en ese estado del país para parar la rebelión de los camioneros y mucho menos les podía ser frustrado la financiación. Pero, aquí hay algo que está muy guay, ¿no? La infraestructura financiera heredada, la que utilizamos normalmente, a veces puede politizarse y restringirse. Dígase euro digital, dólar digital, toda tu moneda digital. Mientras que Bitcoin es un método verdaderamente resistente a la censura para comunicar valor. ¡Toma ya! Y eso es la realidad, eso es Bitcoin. Luego nos ponen no permitas que silencien tus voces y no permitas que pisoteen tu soberanía financiera. Amor, unidad, libertad, vamos a recaudar dinero duro para trabajadores duros. Efectivamente, y así fue, 540.000 pavos. No está mal, ¿eh? Ahora, chicos, a ver si, no digo 540.000, pero a ver si por lo menos les ayudamos a llegar a la mitad del objetivo. Vamos a ir pasito a pasito. Venga, 5 pavetes, 10 pavetes. Os dejo aquí el link. Insisto, insisto, porque vale la pena. Coño. Bien, vamos al mercado, vamos a Bitcoin y, bueno, esta mañana hablábamos de este hombro, cabeza, hombro, en una hora. Hemos visto, ¡ay, aquí hace otro hombrito! Esto es raro, esto deshace la configuración. No, no. ¿Por qué? Porque si nos vamos a 4 horas, vemos que la configuración del hombro, cabeza y hombro, aquí abajo había subido, es perfecta. Y además, vamos a hacer una cosa que hay que hacer, que es coger esto. ¿Vale? ¿Esto qué es? Clavícula y clavícula. Rompemos la clavícula, la pasamos, nos apoyamos en ella y a partir de aquí hay que rebotar. ¿Vale? Es decir, pullback, no se va a hacer en el pullback, en este caso, la clavícula, bueno, podemos ponerla inclinada, podemos ponerla un poquito recta, podemos, pero bueno, lo más o menos estaba por ahí, ¿vale? Porque si tenemos aquí la subida, aquí tenemos la caída y la subida, venga, vamos a ponerla ahí, ¿vale? Claro, esto mismo, ahora visto en una hora, decimos, ah, vale, pues más o menos en una hora, las clavículas, más o menos lineales, el apoyo, venga, vale, bueno, ahora lo que hay que hacer es no perder este mínimo, ¿vale? Si pierdes este mínimo, automáticamente esto deja de ser ese posible hombro de cabeza, hombro invertido y no nos llevaría, bueno, pues en teoría, aproximadamente la parte superior del TP2 en 41.290, ¿vale? Más o menos, esto es algo aproximado que en las próximas horas debe darse o no, personalmente, bueno, lo he intentado, no ha podido, ahora no está pudiendo, queda una hora 50, estamos a 20 de camino, ahí si perdemos, no perdemos los 40.000, no lo veo, ¿vale? No lo veo, en fin, quién sabe, ya veremos, vamos a tener esa paciencia, en cuanto al mercado de diario, la vela de ayer sí fue muy buena, la vela de hoy es una vela de indecisión, de decir, oye, continúo, no continúo, ¿qué vamos a poder hacer? ha intentado probar esa resistencia que tenemos, ¿vale? Esa línea roja, 40.250, y no, no, pues bueno, eso, bueno, 39.999, estamos ahí peleando, si no puede, ¿qué va a hacer? Pues ya sabemos, ya está, lo que queremos, va a hacer lo que queremos, por fin, no va a hacer caso, pero, pero vuelvo a repetir, algo importante, vamos a quitar aquí un par de líneas, ¿vale? porque son de otras temporalidades, y nos interesa ahora mismo ver muy claramente esta línea de tendencia RSI de diario, una subida de ese tipo, y que contará un poquito por la zona, quizás nos llevaría a toquetear esa línea, yo creo que es todavía un poco pronto, pero, bueno, las cosas, como ya sabemos, igual que no subimos recto, no bajamos recto, aunque bajamos más recto de lo que subimos, pero, pero bueno, es lo que hay, ya habéis visto, toda la subida de todos estos días, solamente estos días, se ha perdido, como decía Gil, subimos en las escaleras, y bajamos en el ascensor, bien, vamos a ver cómo sigue este cuerpo, que tenemos aquí en el Alerge, desde que, bueno, tocamos una de la zona, nos avisó, la volvimos a tocar, y ya la hemos perdido, no hemos vuelto a recuperar la línea de puntos, y esto nos ha hecho ver que, nos vamos para abajo, mientras mantengamos, estemos por debajo de esa línea de puntos verdes, estamos por debajo, el Alerge, este indicador, lo tenéis totalmente gratis, totalmente gratis, ¿dónde? ¿dónde hay? pues hay un vídeo, y tenéis por aquí debajo, el link también, ¿vale? pero el link está al lado, ¿vale? justo de este link, justo debajo de este link está, ¿vale? o sea, que si puedes pulsar uno, puedes pulsar otro, venga, cinco pavos, cinco pavos, coño, venga, bien, bueno, mineras, mala, sigue de momento con su rebote, veis que llegó a la zona de soporte, tontea un poquito, y hoy vuelve otra vez a la baja, bueno, yo creo que volverá, y bueno, y tendremos aquí un poquito de fiesta, y bueno, podremos comprar más bajo, eso es lo que quiero, ya veremos lo que hace, por otra parte, tenemos el total market, de momento, de momento, ya he hecho la primera prueba de perder la zona de 1.5, y está ahí en ello, está en ello, está diciendo, vamos a lograr, no, depende de cómo cerremos el día, siempre, ¿vale? lo que digo, siempre me da igual en la temporalidad que trabajes, una hora, cuatro horas, como si trabajas en 18 horas, no importa, cierre de la vela, cuando la vela la cierra, confirma, ¿vale? bien, dominancia de Bitcoin, de momento al alza, hoy más suavecito, se ha movido poquito, pues es normal, ¿vale? esto es, es algo que es lógico, el dólar, que bueno, parecía que iba a hacer un punch, más al alza, se ha ido para abajo, eso nos viene bien, y a pesar de eso, tampoco estamos teniendo demasiada fuerza, y las altcoins, hay las altcoins, unas mejor, otras menos peor, sí que es cierto que tenemos, bueno, pues si altcoin que pierde un 13 y pico por ciento, cartesi tiene ahí un 8 y medio, chilis, que va a su puta bola también 5%, one air 5%, y a partir de ahí, enseguida vamos a zonas de muy pocas pérdidas, ¿vale? esto está bastante bien, vamos al lado positivo, porque bueno, por lo menos esa lateralidad de Bitcoin, esa pausa, ha hecho que algunas recuperen un poquitito su camino, y eso está muy bien, ITEC subiendo un 14.13%, boom, SHM NS HNT, un 10.35, bien, SLK RUT 9.14, está dentro de una zona, consolidando todo este movimiento de subida, intentando no perder esa zona de soporte, esa que de momento le está yendo espectacularmente bien, y decimos, joder, es que desde la parte superior a esta parte inferior, había un 35%, incluso al soporte, es un 45%, hostia, es claro, es que como para pensárselo, bueno, es que si quieres comprar exactamente aquí, te puedes quedar fuera, entonces al final hay que comprar escalonado, poco a poco, poco a poco, a veces comprar es más caro de lo que podías haber comprado antes, sí, si lo importante al final, no es este periodo en el que estamos ahora, es el periodo post-halving, que yo creo que mucha gente se ha lanzado ya, y no contaba con esto, pues cada uno, que cuente con lo que quiera, paciencia, sobre todo paciencia, porque hayas comprado antes, hayas comprado mucho antes, estés en beneficios o estés en pérdidas, ten paciencia, que llegarán los beneficios, seguro, seguro si has comprado bien, claro, bueno, bien no me refiero a precio, bien me refiero también al proyecto, Maker, un 6,84, guaca, guaca, ye, ye, me gusta mucho Maker, ya lo sabéis, y bueno, pues de momento se ha venido, ¿dónde se ha apoyado? pues en la zona de soporte anterior, se ha venido a todas estas mechas que tengo aquí, pim, 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 se ha apoyado en esa zona, pim, y hace pam, para arriba, vamos a ver si aguanta, si es capaz de ir a por ese máximo anterior, lo va a hacer un double top, un doble techo, y bueno, vuelve a caer, quién sabe, zona de resistencia, que ahora es una zona de soporte, vamos a ponerle, aquí como zona de soporte, vale, maravilloso, fantástico Maker, que funciona muy bien, y tiene mucho que decir, muchísimo, súper también lo tenemos por ahí, ICP, ICP, mucha gente en ICP, y muy bien, fijaros cómo fue la zona de resistencia, ha tocado soporte y a rebotar, perfecto, esto quiere decir que no va a venir y va a perderlo, no, no, simplemente que de momento lo ha hecho muy bien, nada más, ya veremos, a ver, esto es en muy corto plazo, IOTA, alguien ha pedido IOTA, la tenemos en cartera también, 471, que qué opino de IOTA, pues lo mismo que opina de Solana, lo mismo que opina de Ling, lo mismo que es la pera limonera, que bueno, es un equipo lento a la hora de comunicar marketing, ya lo sabemos, pero, IOTA de momento en el internet de las cosas, para mí, es el rey, puede equivocarme, por supuesto, claro que sí, pero mi percepción es esa, no sé si se erronea o no, pero es la mía, igual que cada uno de vosotros tenéis la vuestra, lo importante que tiene IOTA, es en la línea de tendencia principal, que tiene que romperla, esto todavía no lo ha conseguido, hay otras altcoins que sí lo han conseguido, así que bueno, es paciencia, paciencia, paciencia y paciencia, mirad cómo las gasta, boom, vale, o sea, en el momento que realmente se active, y haya un bullrun, esto es el bullrun de altcoins del año pasado, bueno, del ciclo pasado, perdón, y esto, que parece que, bueno, ya está, es una, un 300% en IOTA, ahí en nada, en nada, o sea, es que, ¿cuántos? como 10 días, menos, una semana, o sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, una semana, ¿vale? 300%, o sea, que no me digáis que no podéis esperar a que llegue ese momento, porque, claro, no tenéis tiempo para ser ricos, bueno, o para, por lo menos, conseguir un pellizco interesante, es decir, esto es lo que tenemos IOTA, de momento, el soporte, lo ha tocado, el soporte actual, que son los 20 centavos de dólar, si lo perdiese, bueno, pues aquí tenemos los mínimos anteriores, 16, 6, más o menos, 6, 6, ¿cuántos seamos? Seamos 6, bueno, pues eso, 16, 6, ¿vale? Creo, yo no creo que bajase de ahí, si no hubiese una hecatombe del mercado, y perdiese los mínimos, si hubiese una hecatombe del mercado importante, por algún acontecimiento importante, lo que menos te preocuparía sería, ¿dónde está Bitcoin? ¿Vale? Y yo también te cuento. En fin, objetivos al alza, de momento tienen que romper, esta zona verde que tenemos aquí marcada, ya le toco una vez, dos veces, tres veces, creo que la próxima vez que llegue a ella, tonteará más por la zona, y la romperá, en favor de la siguiente resistencia importante, que tiene los 57, ¿vale? No es que lo diga yo, es que bueno, zona de pelea, una resistencia importantísima, aquí se pasó y ni siquiera se retesteó, y aquí se apoyó, una vez perdida, retesteó, tiene un reteste ahí pequeñín, y nos fuimos al infierno, entonces la primera vez que la tocas no la pasas, será posiblemente un buen momento para hacer un trade, y decir, venga, en este toque, en este retroceso que aquí se produzca, voy, para luego seguir al alza, para mí los objetivos es que IOTA debe de llegar, debe de llegar al máximo anterior, histórico, ¿vale? Desde el punto en el que estamos, 1.126%, ¿quién sabe? En fin, BLEZ, HTR, también 4%, XPR, IOT, Polis, un 3.52, cago en todo lo que se menea, que me ha comprado algo, he conseguido, en esta caidiña, tocar algo, es muy importante, fijaros, es guay, porque en cuanto llega a estas zonas, boom, fijaros los mechazos que hace, boom, fijaros los mechazos que hace, es tremendo, o sea que bien, a ver, bien por esa compra en 0.25%, pero tengo ahí algo más abajo, a ver si conseguimos que se compre leches, no sé, yo, bueno, yo estoy con eso, mi experimento del ciclo, porque creo que puede tener una muy buena revalorización, y fijaros que vuelvo a lo de siempre, desde el precio en el que estamos, a este máximo que hubo aquí, estamos hablando de un 100%, a esta resistencia que es importante, que tiene aquí, 300%, a la siguiente, vale, 592%, antes de los máximos, esta zona de resistencia, súper importante, 1.796, y por supuesto, el máximo está en un 3.635, 3.500%, que ya se me va la cabeza, entonces bueno, este es mi experimento del ciclo, quitando que tengo río dentro de esa cartera, las 21 monedas que tenemos ahí en KuCoin, que esa cartera pierde en este momento un 2.5%, a pesar de la que está cayendo, y te preguntarás, coño, ¿cómo es posible que una cartera pierda un 2.5% con la que está cayendo, si hay algo que han perdido un 30, un 40, un 45%, como hemos visto, equilibrio de cartera, ni más, ni menos, ahora las compras que nos quedan por hacer, las haremos, y a correr, y a dejarlo, respirar, en fin, poco más que añadir, chicos, la verdad que esto está aquí, STX, un 2.97, un 3, muy bien, muy muy bien, lo está haciendo, igual, vale, aquí se apoyó una vez, en esta zona, aquí vino igual con este mínimo, se apoyó justo en la zona de la mecha, rebote, vamos a ver si el mercado les permite ir más arriba, o van a seguir cayendo en una zona, pues bueno, que sea un objetivo anterior más importante, aunque yo creo que la zona superior, que no sean los TPs medidos por Fibonacci, sino, por ejemplo, esta zona, vale, vamos a ponerla aquí, y vamos a cambiar eso, y le vamos a decir que es una zona de soporte, está más bonito, ¿verdad? Ahora mismo es lo que corresponde, si quieres también, pues lo digo, ver cómo se utilizan las herramientas, cómo configurar estas cosillas en trading, para que te hagan la vida más fácil, tenéis un vídeo, estamos en el minuto 18 del vídeo, vale, tenéis un vídeo sobre esto, que os lo voy a poner por aquí, para que podáis, podáis verlo, vale, es bastante fácil, y bueno, pues un vídeo completo con una guía, para que podáis configurarlo de una forma, y aprovechar la potencia que tienen algunas herramientas de trading view, que si no sabéis, pues es oculto, y se pueden revesar un poquito, vale, todo bueno, bueno, tenemos aquí Trías, Naka, fijaros, Bitcoin Cash, Solana, ahí recuperando un poquito, no mucho, pero recuperando un poquito, Rune también, que la tenemos en cartera, así que la verdad es que, bastante bien y bastante, de conceptos, las compras que se han hecho, ahora lo importante es que Bitcoin, siga cayendo donde tiene que caer, de momento la vela diaria, veis que bueno, pues se está poniendo más en favor, de lo que queremos, que en contra, la de ayer estaba un poquito más en contra, y ahora se puso a favor del mercado, este ya sabéis como es, vale, en fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, que como podéis observar, las oportunidades llegan, claro que sí, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. ¡G poss Daily! ¡Ch turning! ¡Chive!